To stay alive in this violent world, a man has to have an edge. His is the edge of his body. Son el periódico de ayer. Bang, bang, bang. Estaba de encubierto Ramón Mercader. Funk es fuel. Drunk fuck con pie con pie. El nombre de mi hermana, la double excel. Motherfuckers don't even read well. Solo millo, medium well. Capacidad pulmonar, Michael Phelps. Es SD con bro, who else? Te dejo mirar en el test. Maybe it helps. Saben que está caliente y mel. Solo son críticos de gel. Come hamburguesas de Tommy Mills. Está dentro de ti, like oysters in the shell. Te lo sacarán a hostias y hace falta hell. Come back for the portion. Mi cuss tiene potion. You know what it is, bruh. Make you lose no shit. Pon la crema en mis manos como lotion. I'm getting ready for the ocean. Oh shit. Tay on me, no veía venir. Undercover shit, I'm a fucking outfit. Get off me, get off me, get off me. Tay on me. Don't even pretend to be rappin' from the embassy. Yo escupo esta mierda a mí, porque a mí me sale así. Sale así, sale así. Ya un remojo como manatis. Esto solo es un tease. Yo presto con los fucking skits. Puesto como la TID de Efe. You against me, estás de coña me que trece. Amor. Jefe como Hugh Hefner. Siéntate aquí, te doy un verters. Original lecters. Tu disco lo encontré en el cash converters. No es cuestión de suerte. El filé millón está que muerde. El día de mi muerte, volveré como herpes. Elegancia Hermes. Fakes no pueden verme. Can't see me. We go deep como Julio Perme. Estás empezando a conocerte. Tay on me, no veía venir. Undercover shit, I'm a fucking outfit. Get off me. Get off me. Get off me. Tay on me. Get off me. Go deep. Get off me. Get off me. ¡Gracias!